Juntos, somos imparables. Mazda CX-3 2018. Presenta. Guía Galerías y Guía González Gallo. Guía, the power to surprise. Presenta. Buenos días amigos, bienvenidos a Auto Estéreo. Hoy tenemos una transmisión especial desde Peugeot Galerías. Estamos en Avenida Vallarta, número 59, 89. Y por supuesto los invitamos a venir a visitarnos aquí. Vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy. Obviamente centrados en Peugeot, pero también hay cosas que vamos a hablar de las que confieso que no me gustaría hablar de ellas. Pero ni modo, tenemos que hacerlo. Así que iniciamos. El sonido de la velocidad a la más alta potencia. Auto Estéreo. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Al volante, Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. ¡Arrancamos! Muy bien amigos, muy bienvenidos hoy a Auto Estéreo. Estamos en una transmisión especial desde Peugeot Galerías. Aquí en Avenida Vallarta, número 58, 89. Los invitamos por supuesto a que vengan a visitarnos. Vamos a estar aquí hasta las 2 del día. Por lo pronto, me da muchísimo gusto saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado. ¿Cómo estás Alonso? Buenos días. Sergio, muy bien. Gracias. Buenos días. También, ¿tú cómo estás? También muy bien. Muchas gracias. Un poquito enojado, pero ahorita platicamos del tema. Ingeniero Sillas, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Rico el día. Cafetero, vamos a dejarlo. Por la hora es cafetero. Por la hora es cafetero, aunque en Alemania ya deben ser como las 3 de la tarde. Ya empieza... Ya podemos pensar en un Wernerschnitzel con una chela. Sí, definitivo. ¿Verdad? Bueno. Yo creo que en eso debe estar pensando nuestro gobernador. ¿Qué les parece ese tema de un día obligatorio sin auto? ¿Les mandamos un sneakers o algo así? Un tafil, no sé, algo para que se calmen. Es algo que, mira, y lo platicábamos antes de comenzar el programa. Yo entiendo que se le pudo ocurrir a alguien cercano a él y decir, oye, fíjate que se me ocurrió una ideota. O sea, una idea grandota. No, es una idea grandota. Y ¿por qué no hacemos un día al año sin auto? Y nos subimos al tren ecológico, entre comillas, al tren que ellos creen que es ecológico. Y empezamos a cambiar la mentalidad de la gente y bla, bla, bla. Y está bien padre. Te va a dar muchos reflectores. Te va a dar mucha atención. Vas a quedar bien con los... En fin. ¿Pero de eso a que sea una buena idea? No, no, no. Es la peor idea de la historia de las malas ideas. Mira, obviamente suena bonito. Suena ecológico, suena atractivo, suena moderno, suena vanguardista, suena europeo, suena a lo que tú quieras y gustes. Pero me pongo a imaginar lo siguiente. Hoy, vamos a decir que es ese día en el que no se puede circular sin autos. Es domingo, en teoría todos estamos en nuestras casas, con nuestras familias. Nadie tiene nada que hacer el domingo, porque el mundo no funciona el domingo, ¿verdad? O sea, no hay nada que... Los restaurantes no abren. Y además hay muy buen transporte público, muy buen servicio de taxis. O sea, puedes ir a los restaurantes. O sea, no hay turismo, no hay turistas, perdón. No hay turismo ni hay turistas en Guadalajara. O sea, los que vengan además van a venir todos en avión y van a tomar taxis en el aeropuerto. ¿Y eso? Sí, claro. Entonces, tampoco los hoteles van a funcionar. O sea, nadie se va a enfermar. O sea, si tú dices que se enferma, lo siento, llévalo en brazos al hospital más cercano. Antes de eso hay que emitir un decreto. Antes de eso habrá que emitir un decreto, que nadie se enferme también. O sea, un decreto previo. Sí, estoy seguro que está pensado eso. Sí, o sea, como todo este tipo de grandes ideas que se animan, que se aplauden, etcétera. O sea, un chiflido. A mí se me ocurren cinco. Pero un ritmo así, no tan, 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 más o menos. No es tan fácil y lo platicamos. No, chiflido. Bueno, hay gente a la que se le complica. ¿Por qué te ríes, Seria? No, nada. Pero no es tan fácil y lo platicamos también. O sea, si quieres mejorar las condiciones de la ciudad, hay una lista. Y ahorita podemos platicar de una gran lista de cosas que hacer antes de pensar en hacer un día sin auto. Entiendo que no es solo por bajar la contaminación. O sea, que tal vez un día nos sirve de mucho. Porque es un tema más de cambiar la mentalidad de la gente y que bla, bla, bla. Pero no puedes forzar a la ciudadanía a hacer algo si tú no tienes una forma eficiente de cómo solucionar todo ese tipo de cosas que tenemos que hacer todos los días. Es correcto y tienes todas las razones. Es un tema mucho más simbólico que otra cosa. Pero, mira, lo que están buscando son reflectores, no soluciones. Como tú bien decías al principio, Alonso. Porque si realmente estuvimos buscando soluciones de movilidad o soluciones urbanas, una forma de mejorar la vida. Pueden empezar, por ejemplo, se me ocurre por quitar los baches del periférico, que quitan muchísimas horas, hombre. Que dañan muchísimos vehículos, que generan caos en la ciudad, espantoso. Pero debe ser mucho más fácil prohibir los coches por un día que quitar los baches del periférico. Pues es que una firma en un documento, creo que consume mucho menos tiempo que el movilizar cuadrillas de rebacheo, de repavimentación, etc. Desde ese punto de vista es mucho más sencillo. Yo puedo ahorita firmar un documento y uff, de poca, facilísimo. No, está padrísimo. Porque también, mira, ¿qué otras cosas pueden dejarse de hacer en un domingo que no tienen ningún problema? O sea, los museos pueden cerrar. ¿Para qué la gente que quiere ir al museo? El museo, pues para ver cosas viejas. O sea, los cines, por ejemplo. Oye, pues si todos tenemos tele en nuestra casa, ¿para qué vas a los cines? Y puedes ir perfectamente caminando. Estoy seguro que hay un cine en todas las cuadras. O sea, las farmacias también. O sea, también puedes llegar a... También estoy seguro que hay más farmacias que tienes de conveniencia. Puedes llegar ahí con ellas sin problema. Es muy fácil. O sea, realmente el auto es... ¿Por qué andamos en autos? Yo creo que es una cosa absolutamente innecesaria. Y fíjate, hiciste algo muy... Digo, ya podemos cambiar, ahora podemos hablar de plantas, de cualquier otra cosa, ¿no? Nos sirven los coches. Pero ahorita que hiciste eso, puede ir caminando. Hay lugares que ni siquiera tienen banquetas para caminar. O sea, periférico, si tú quieres salir a caminar, si tú trabajas en periférico y quieres ir a un negocio que está, no sé, 100 metros, tienes que ir en el arroyo vehicular o entre la maleza o entre... O sea, vete tú a saber. Y calles en Guadalajara, o sea, Instapopan y en todos lados, que no tienen banquetas. Otra cosa que podemos también detener la actividad, o se me ocurre, no sé. Presumimos en el estado de que una amplia base industrial productiva tenemos, y tecnología, y no, el Mexican Silicon Valley, etc. El 90% de esas empresas creo que trabajan los domingos. Y digo creo con todo el sarcasmo del mundo. O sea, todas, casi las empresas trabajan los domingos, producen 25 horas al día, 8 días a la semana, 40 días al mes, etc. Las cerramos los domingos también porque nadie ve en auto a ellas. Sí, claro, ¿no? Además, de nuevo Luis, hay muy buen transporte público. La neta nos quejamos por sangrones, porque hay muy buen transporte público. O sea, podemos... Mira, aquí nada más, qué bonito camión que está pasando allá, vacío, tranquilo, limpio. O sea, realmente los autos no son necesarios. O sea, estamos aquí en una... Si estamos aquí en Peugeot Galerías, hubiéramos podido estar en, no sé, en un museo, viendo unas piezas aquí muy bonitas, sobre ruedas, sobre ruedas, en francés, etc. Pero, pues ya para el futuro como que ya no, ¿verdad? Sí, ya, no sé, no van a servir de mucho, ¿no? Y mencionabas ahorita los camiones, ¿no? Que son accesibles para personas con discapacidad, que te respetan, que son de piso bajo, o sea, pagas con tarjeta, ¿no? Claro, claro, también la señora, o sea, que el único día casi siempre que tiene para salir, los domingos con la familia, perdón, o sea, salir con la familia es ese, ¿no? O sea, digamos la abuelita, por ejemplo. No, ese día abuelita, ustedes queden en casa, cocina para todos, por favor, ¿no? Porque nadie más. Pero nadie va a ir, va a cocinar para todos, pero nadie va a ir. Sí, bueno, no, pero es que todos viven cerca, Luis. O sea, todos van a pie, porque viven cerca. O sea, esa es la parte que no estás entendiendo. Sí, las familias no compran casas, compran manzanas completas y viven todos ahí. Exactamente, o sea, ¿no habías entendido? ¿No te había caído el 20, verdad? Pues sí, bueno, ya ves, porque sí es una buena idea. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a un corte, Alonso. Sí, sí, vamos a un corte, teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y WhatsApp 331880-7641. Vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en AutoStep. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo Y seguimos en transmisión especial desde Peugeot Galerías Estamos en Avenida Vallarta número 5989 Y quiero platicar con Luz María Barba Quien es asesora de ventas aquí de Peugeot Galerías Para que nos platique un poquito, Luz María ¿Cómo podemos llegar aquí? Es una agencia nueva, tiene que dos, tres semanas de abierto ¿Qué indicaciones le daría a las personas para que puedan llegar aquí? Gracias Sergio, pues primero muchísimas gracias por contar con su presencia Para nosotros es un honor recibirlos aquí en nuestra nueva agencia Y bueno, la ubicación está fácil, relativamente fácil Estamos a un costado de la calle principal rumbo a Ciudad Granja Por Vallarta Entonces invitarlos a todos que vengan a conocer nuestra nueva agencia Somos un apellido totalmente renovada Y pues bueno, con todas las ganas y toda la actitud Para recibir a nuestros clientes con muy buenas promociones Oye, ¿Y eres, hay aquí solo un punto de venta o también tienes servicio aquí en la agencia? Muy buen punto Sergio, también recibimos a nuestros clientes como servicio Les estamos dando los servicios básicos Los podemos atender aquí en nuestro... ¿Horario? En los horarios normales, de nueve de la mañana a siete de la noche ¿Fines de semana? Fines de semana, creo que servicio no está habilitado Los sábados sí, mediodía Y de lunes a sábado Perfecto, ahora estábamos aquí Alonso y yo viendo algunos vehículos antes de empezar el programa Y uno de los que estábamos mirando es la Partner Y tú comentabas de un amigo que viene de Argentina Donde hacen unas modificaciones en el interior de vehículos de ese tipo Para poner camitas, mesitas, etc Que piensa poder hacer este tipo de cosas aquí también, ¿no? Claro, y fíjate, era el novio de una prima precisamente Y era acabada de regresar a Argentina y tiene esas ganas, ¿no? De decir, oye, es que yo quiero irme de fin de semana de viaje, ¿no? Y como allá todavía, digo, los precios de los coches son muy diferentes No es como que, ay, voy a comprarme un todoterreno enorme para irme No, entonces, su opción es precisamente un vehículo de este tipo como Partner Y amueblarlo Y hay empresas como muy profesionalizadas en hacerlo, ¿no? O sea, donde ya te venden los muebles a la medida y todo Entonces, sin que llegue a ser una casa rodante Sí es una solución para esas personas que les gusta salir Y decir, ah, ¿sabes qué? Tengo, va a tener un espacio donde dormir Voy a tener mis cajones para guardar mis cosas Un pequeño tanque tal vez de agua para sentirme de agua Para guardar, etc. Y voy a dormir en un lugar seguro Y me pude ir de fin de semana donde yo quiera Sí, es como el reemplazo de lo que en los 60 eran las combis, ¿no? Sí Haces un dormitorio pequeño y eso Donde vas a dormir, punto Pero muy padre Y es una muy buena opción, ¿no? Claro Incluso para trabajo Y lo platicábamos también justo cuando llegamos, Sergio Te decías que yo no entiendo cómo hay gente que piensa Bueno, sí entiendo por qué Pero dice, quiero una camioneta Una Pico grande V8 para mi trabajo Oye, ¿qué es su trabajo? No, pues yo tengo una panadería No manches, ¿qué vas a hacer con una camioneta? Gastar mucho dinero, mucho espacio para atacionarse O sea, vas a terminar sin ganar Porque todo se va a ir en gasolina Y este tipo de vehículos como Paranel Que tienen una gran capacidad de carga Y que tienen un gran rendimiento combustible Solo hay que cambiar como ese chip de Oye, es para trabajo, ¿no? Y ese tipo de adaptaciones Que mencionabas Sí se hacen aquí también O sea, sí puedes comprar una Peugeot Partner Y hacer este tipo de adaptaciones Y vas a tener un vehículo discreto Agradable Es tu, digamos, tu hotel propio Si eres una pareja joven O no Pero que te gusta salir Y disfrutar, no sé El fin de semana en Chapala Mientras se pueda salir Los fines de semana en coche Porque igual Y puede ser un 10 en auto en Jalisco Yo ya estoy viendo a Lucy De aquí de Peñón Que se le ocurrió Y así como con el novio Así de No se me había ocurrido Que podíamos hacer eso ¿Ya te está haciendo ojitos la idea, Luz María? Sí, claro No es mal la idea ¿Por qué no? No se me había ocurrido Fíjate que Lo vería más inclinado Para los negocios Pero es una muy buena opción también Sí, que finalmente Sí es como la orientación principal El tema de negocio Pero de que hay alternativas Pues también las hay Y es eso Es que a la gente Tal vez no se le ocurre Que lo pueden hacer Ahora tienes Estoy viendo que tienes La de pasajeros Tienes la de trabajo En cualquiera de las dos Se pueden hacer modificaciones Y tienes también Debes tener también La tipi Outdoor De 7 pasajeros Que esa por ejemplo También muchos nos preguntan Oye ¿Qué camioneta Para 7 personas Que sea accesible Y que sea rendidora Para el tipi Outdoor Es una muy buena opción Va a dar buen rendimiento Realmente Las 7 personas Van a ir cómodas Y aparte Se manejan bien Por el motor Así es ¿Sabes qué es lo mejor del caso? Que los asientos Son abatibles Entonces Si en algún momento No vas acompañado De 7 personas Puedes quitar los asientos Y disponer de ese espacio Para maletas O para Lo que tú quieras ¿Tú has dado alguno De esos asientos Personalmente? Te lo pregunto Porque Son asientos individuales Que puedes quitar De uno por uno Y que es un sistema A mí me parece Un sistema sencillo No sé si tú ya lo has hecho Sí, es muy sencillo Digo No soy muy fuerte Entonces Ni muy alta Entonces para mí Es fácil hacerlo Me imagino que Para una persona como tú Muchísimo más fácil Bueno, mira También quiero Hablar un poquito más Específicamente Sobre la ubicación De la agencia Si vienes Solo de Abrina Vallarta Saliendo de la ciudad Digamos Por Vallarta De Rafael Sancio Hacia el periférico Podrías pasar Los dos primeros Pasos a desnivel Por debajo Luego salir a la lateral Y vas a estar En otro túnel Que es justo El que da Acceso a Ciudad Granja Y ahí harías Un retorno Y llegarías Derechito aquí Y si vienes Desde el periférico Hacia acá También pasas La salida A Ciudad Granja Y estamos aquí A media cuadrita Después Realmente no es nada Difícil encontrar La agencia Está muy bonita Tiene muy buena Iluminación Es muy amplia Muy agradable No a nosotros Sí, lo platicamos ¿No? Que algo que me gustó Es eso Que está iluminado Hemos visitado Otras agencias Que tal vez no tienen El tema de iluminación Como este Y que llama mucho La atención Porque te ayuda A que puedas apreciar Mejor Los detalles De los coches ¿No? Que puedas Incluso Bueno, los muebles Son obviamente Todo muy moderno Nuevo Es una experiencia Diferente Es correcto La única parte Que digamos Me dejó un poquitín Triste hoy Es que me hubiera encantado Ver una 3008 aquí Pero yo creo que esas Están un poquito Más difíciles De ver en los últimos días Sí, mira El tema de la 3008 La verdad es un bomba Con la tecnología Que tenemos En esa camioneta Es increíble Y sí, la tenemos Constantemente ocupada Para hacer demos Entonces seguramente Ahorita se fueron A hacer una demo En ella Y todo el fin de semana Estamos ocupadas Mostrando con todo gusto Esa camioneta Mira, y eso solo es posible Porque todavía Se pueden usar Autos los fines de semana Sí Sí, pero como es sábado Hoy sí se puede Sí, pero Estoy seguro Que mañana domingo También va a estar Utilizándose Para eso Todavía Ya que Nuestros inventores Maravillosos Decreten cosas raras Bueno Ya tenemos Que era un corte Alonso Vámonos a un corte comercial Nuestros teléfonos 3122 4200 3192 4266 Y el número de WhatsApp 331880 7641 Vamos a un breve corte comercial Ahorita regresamos Con más Aquí en Autoestéreo Desde Peugeot Galerias Voces e Ideas Zona 3 91.5 Síguenos en Facebook E Instagram Como Zona 3 Noticias Amigos Estamos de regreso Aquí en Autoestéreo Y seguimos transmitiendo Desde Peugeot Galerias Aquí en Avenida Vallarta Número 5989 Justo a un lado De la entrada De Ciudad Granja Obviamente la semana O sea, muchos de los recursos De muchas empresas Están hoy orientados En el tema De los damnificados De la Reconstrucción Etcétera Todavía hay Una mínima esperanza De encontrar Sobrevivientes Obviamente Cada Minuto que pasa Esa esperanza Se Disminuye Mucho Pero Todavía hay Y Una vez pasado Ese tema Vamos a tener Toda la demás Logística ¿Verdad? Yo Creo que La Forma con que Se ha comportado La sociedad mexicana Para responder A eso Es Abrumadoramente Buena O sea La La gente Está dispuesta A ayudar O sea Busca hacer Lo que puede Muchas veces Lo que no puede Para ayudar Desgraciadamente También vemos Una cantidad Enorme De Posibilidades Incluso algunas Que Ya sabemos Que no son posibilidades Sino Hechos de gente Que se aprovecha De eso En provecho Propio O sea Lo que he visto De colegas Por ejemplo De Ah pues yo Si ayudo Pero pongo El logotipo De mi Negocio O como se diga Y miren Yo si estoy ayudando Yo soy bien buena gente O sea Lo que acaba Completamente El espíritu De ayudar Pero Es un hecho Que Este Este acontecimiento Va a terminar Perjudicando La industria Al oso Va a llegar Un momento En que Recursos Que hubieran sido Utilizados Para una mejor Distribución Para marketing Para algo Va a terminar Bajando un poquito El ritmo De la industria ¿No crees? Definitivamente De hecho Ahorita Ya hay afectaciones En las operaciones De la industria Automotriz De hecho De todas las industrias De lo que nos Incumbe en este programa La industria Automotriz Hay Toda la red De producción De las marcas Está afectada De una u otra manera Porque si no está afectada La planta Está afectado Algún proveedor Y digo Hay casos Aquí En la región Hay empresas Proveedoras De autopartes Que tienen plantas También en las zonas Afectadas Y se mandó Personal De esta región A esas plantas En el centro De la república En el sur A restablecer operaciones Y las operaciones Locales De esta región Se afectan también Entonces Es una cadenita Y estamos hablando De proveeduría Ahora Las plantas Obviamente Algunas de las plantas Paran O disminuyen Sus operaciones Y las oficinas Lo hemos visto En las marcas Evacuaron Las oficinas Corporativas De X o Y Marca Mientras hacen Una evaluación Del edificio Etcétera Y eso también afecta Entonces todo eso Va a terminar afectando Obviamente Esperemos Y tenemos Toda la voluntad Y toda la El deseo De que se restablezca Pronto Y recuperar Todo el ritmo De vida Y de operaciones En la industria Pero es un hecho Que va a haber Afectaciones Y yo creo que también Alguien me preguntaba Oye ¿Crees que afecta Las ventas De alguna forma Por supuesto Que va a afectar La venta Por supuesto El mercado más importante Es la ciudad de México A nivel A nivel ventas Y si bien Por ejemplo Pueden decir Oye Bueno La gente Que A lo mejor La gente Que perdió La casa Etcétera Ya Ya no lo va a hacer Incluso A lo mejor Si que se haya visto Afectado Ahora sus prioridades Cambian Y es Ayudar Y es Oye Sabes que No tenemos Asegurado Nuestra casa Para el seguro De la casa No tenemos O mi casa No cayó Pero se dañó Y lo tengo que recuperar Etcétera O sea Si se va a afectar Y mucho Si Y entre las prioridades Cambian Seguramente Veremos Si ya teníamos Meses De De Ventas A la baja Va a haber Ahora más Ajá Una razón Aparte ya le sumas Una razón más Y eso finalmente Impacta también A las Las armadoras Aparte de los daños Que pueden haber tenido En operaciones Y todo Finalmente También es menos ingresos Muchas de ellas Dieron dinero Como marca Como empleados Como colaboradores Etcétera Algo que yo Si me gustaría Como resaltar Es que Que lo vimos Que todas ellas Pusieron De su parte Por lo menos El área más cercana A nosotros Ajá Podías ver las caravanas De coches De todas las marcas Llevando ayuda A todos lados Sin importar Es correcto No conozco O no me acuerdo Ahorita De ninguna marca Que no haya hecho nada O sea Hay varias Que hicieron Muchas cosas En un boletín Estaba viendo Creo que Ford Algo así Estaba puesto Medio millón De dólares En víveres A la gente Y en logística También O sea Tenemos un chat De varios De los periodistas Y algunos Relaciones públicas De las marcas Y eso somos No sé 50, 60 personas En ese chat Y no se ha hablado De otra cosa Normalmente Es un chat En el que ya saben Todo lo que pasa En esos chats Desde Bromitas A fotos Del negro El también Está presente Ahorita ya No hemos visto Nada de eso Desde que Hubo el temblor Solo se habla En cómo ayudar En cómo es Y muchas veces He presenciado La cosa Oye pues necesito Una camioneta Para llevar algo A Morelos Y a ver Cuántas camionetas Necesitas Tiene chofer Necesito también chofer Vamos allá Te mando De parte de Ford De parte de Volvo De parte de FCA De parte de Prácticamente Todas las marcas Están ahí O sea Gente de De otras marcas Por ejemplo AT&T Ofreciendo algo Y tú te quedaste Sin teléfono Por X Periodística Necesito un teléfono Te lo mando Con saldo O sea Cosas Expresiones de solidaridad Que de verdad Te recuperan La fe En la especie humana Sí Cuando desafortunadamente Ves también Lo opuesto Sí Y por ejemplo Muchos distribuidores O la gran mayoría De distribuidores Por ejemplo Porque nosotros Estamos aquí en Guadalajara Tal vez decíamos Más que ayudar Si nos queremos sumar A eso Probablemente vamos a estorbar Así es Pero ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que No sé La gran mayoría De los distribuidores De todas las marcas Que aquí en Guadalajara Se convirtieron también En centros de acopio Y se movían Mandaban las cosas No fue mucho Que por ejemplo Yuli De Ford Me dijo Oye Si usted tiene algo Dime Yo mando Todas nuestras plantas Incluso Son centros de acopio Y desde donde sea Nosotros nos vamos A mandar A donde estén Y no nada más ellos Todas las marcas Y eso creo que Es lo más importante Con lo que nos tenemos Que quedar Porque luego ya Va a salir El tema De que O sea Yo creo que Mara Los afectados Los evacuados Todos esos tantes De ponernos a discutir Vamos a quitar dinero De aquí Para darlo acá De que No nos olvidemos De las cosas Que son importantes Exacto Lo importante es ayudar Y mucha gente De repente Yo escuché Y leí en redes sociales Las quejas Es que ya Todo el mundo Este Que quiere salir En las fotos O sea El chiste es ayudar Que si todos Se convirtieron En centro de acopio No es para salir En la foto Es para Para recolectar Más ayuda Este Y ese es el chiste Ayudar Ayudar Este Hacer un sacrificio Chiquito ¿No? Este Por ahí Platicábamos Varios amigos Que nos gustan Los autos Y que Sabemos que aquí En Guadalajara En Autódroma De Rancones Miércoles Viernes Sábados Bueno No vayas a los arrancones Un día Medio tanque de gasolina Cómpralo en Viveres Cómpralo en Ayuda Y va O sea Cosas así El chiste es ayudar Y a donde quieran llevarlo ¿No? Y esa solidaridad Que se ha visto Y a mí me Ahora sí que Me pone la piel de gallina Este Ver A nuestros compañeros Periodistas Nuestros amigos De marcas Y eso Creando esta coordinación De la nada Este Para ayudar Con el fin de ayudar Y nadie Nadie está Este Ahí Protagonizando Nada Es Chistes ayudar Y aprovechando Yo Hago la invitación A que si quieren mandar algo Voy a tener Voy a mandar precisamente Un coche De Peugeot El lunes Que se va Lo tengo prestado Y se va Y se ofrecieron precisamente A que si Yo lo quería mandar Con Viveres Con Ayuda Y todo Ellos lo hacían llegar Entonces Que padre Que yo pudiera Que pudiéramos Entre todos Mandar ese coche Lleno De cosas Ahorita ya Uno de nuestros seguidores Vino a traer cosas Un abrazo Muchas gracias Por apoyar Y todos ustedes Estamos aquí Hasta las 12 En Peugeot Vallarta Trago el coche Lo que quieran traer El lunes Se va En un vehículo A ayudar A todos nuestros Hermanos de allá Transformaste a autoestéreo También en centro De acopio Muy bien Vamos a un corte Vamos a un corte Nuestros teléfonos 3192 4200 3192 4266 Y el número Whatsapp 33 3880 76 41 Vamos a un breve corte Comercial Ahorita regresamos Con más Aquí desde Peugeot Galerías Avenida Vallarta 5989 Analiza y decide Zona 3 91.5 FM Estamos de regreso Aquí en autoestéreo Perdón En transmisión especial Desde Peugeot Galerías Avenida Vallarta 5989 Alonso Preguntas Si tenemos varias preguntas Salen si Peugeot Tiene sistemas De autofinanciamiento Sin enganche Para comprar auto Eso es una buena pregunta ¿Por qué no nos las haces En el siguiente Bloque Donde tengamos aquí Alguien Que nos pueda contestar Que venga Luz Que venga Jorge Arturo Que nos platiquen Un poquito de eso Buenos días Felicidades por el programa Focus ST 2013 O Kia Rio EX 2018 El Focus Cómo está en cuestión De durabilidad Yo me iría Por el 2018 Pero Si quiere emoción Yo me iría Por el 2018 No Pero en lugar Del Rio EX Un poquito más de emoción Un suite Un suite Buster Jet Puede ser Vas a tener algo más De emoción Ahí Buenos días Excelente programa ¿Qué opinión tenemos De Chrysler Voyager Saludos de la Ciudad de México Un abrazo hasta allá Sí Saludos de la Ciudad de México Espero que Todo esté mejor Que hace unos días Y Es un buen producto En términos de De manejo Y de confort A mí me sigue impresionando Luis Lo Digamos Lo bien Que ajustó Chrysler La suspensión De la Voyager En toda su vida Para hacer con que Un eje trasero Rígido Y con muelles Se maneje Así de bien Y así de cómodo Sí Y tal cual dices En toda la vida Desde que nació La Voyager En la familia Hubo una por ahí En los noventas Comodísima O sea Bien ¿Cuántas historias Tendrá esa camioneta? Ninguna que podamos decir Al aire De las que yo me acuerde Pero sí O sea Muy padre Ahorita platicamos Afuera del aire Sí No pero sí La verdad Muy buen producto En cuanto a comodidad Es Yo creo que Siempre ha sido referencia Pues Es correcto Y es impresionante Lo que tienen capacidad De hacer con eso Mire Aprovecho para hacer Ese paréntesis Hay mucha gente Que Y Todos nosotros Y los tres aquí Somos Defensores De las suspensiones Independientes Traseras Sin embargo Con mucha frecuencia Bueno No con mucha frecuencia Pero aquí y allá Encuentras vehículos Que no tienen Ese tipo de suspensión Y se manejan Muy bien Un ejemplo Un ejemplo de ellos Está aquí En Perro Con la 3008 Es una suspensión Trasera de brazos tirados Que es muy fácil Identificar Porque Que no la caracteriza Cuando pone reversa Con el freno de mano Puesto Se levanta la colita Seguimos hablando Seguimos hablando De la camioneta Parece un gatito Que lo empieza a acariciar Y levanta así La parte trasera Del cuerpo Y debe ser Porque es un león Y Y la manera Que se maneja La Peugeot 3008 Es Realmente No queda de ver Nada Con relación A una suspensión Independiente De hecho De regreso De la presentación Yo me acuerdo Que veníamos A velocidad Muy alta Y O sea Tú se sentías Sin problema Así es Y eso pasaba Con la Voyager También Es La configuración Así ¿Qué puedo hacer Para que una configuración De suspensión Trasera Sea lo más Convencional Barata E ineficiente Posible Así era la Voyager Y aún así Se manejaba Divino Se maneja divino Sí Bueno Vamos a ir con más preguntas Por acá Con la llegada del cabalier Y el futuro nuevo auto De Volkswagen ¿Se va a inaugurar Un nuevo segmento De los salones? No Ya están quedando Como en medio Pero No 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 O sea Mira El lleno va a ser más caro Sí Va a ser más caro Y Ese segmento Está inaugurado Hace mucho tiempo Por ejemplo La expresión Más Se llama Toledo O sea No No es un nuevo segmento Yo creo que ya no hay Nuevos segmentos Que inauguraran Sí Salvo los voladores Exacto Sí Y Y El aporte Del cabalier Al mercado mexicano Es algo así Como Cómo ser el coche Con el menor valor Por tu dinero En el mercado Sin morir en el intento Lo valogramos Y el otro día Que te acuerdas Que te dije Que vi a una persona Yo no sabía Si bajarme Y darle un abrazo O un sape Sí Y a mí me gustaba Y a mí me gustaba mucho El manejo Sobre todo Por el motor Era un motor Que revolucionabas Muy rico Muy al estilo Del Civic Pero ese sí Te respondía Antes de que lo Llegaras a maltratar Eso Eso me parece Muy bien ¿Cuál era la segunda Prática? La otra La diferencia Entre un Roadster Y un Cabalier Ah Mira El Roadster Tradicionalmente Tiene Digamos La definición Más cercana A lo original De Roadster Porque ya se ha Desvirtuado Mucho eso Tiene La parte trasera Tan chica Que el piloto Debe de ser capaz De tocar la placa Trasera con la mano Sin levantarse De su acento O sea Eso es el Roadster Tradicional La colita muy chiquita Y el cofre largo Pero Ya llaman Roadster Hoy Casi todo Casi todos los convertibles Le dicen Roadster Aunque no sean Roadster Lo mismo que A Crossover Dicen SV Y SV Dicen Crossover O sea Todo está muy desvirtual Sí De hecho Así Como una referencia general Un Roadster Es un convertible Para dos personas Con cajuela corta Y cofre largo Digamos Generalizándolo Ejemplos Pero Casi perfectos De Roadster Es Maza MX5 Es BMW Z4 En su tiempo Z3 Y no se me viene Otro ahorita Hacia la cabeza El SLK Por ejemplo El MX5 Es un Roadster Todavía A pesar de que Ya no toca la placa Pero Es lo más cercano Que tenemos A un Roadster En el mercado En este momento Así es Felicidades por el programa Una pregunta ¿Cuál es la SUV Que puede competir Con Grand Cherokee? Mira La Touareg Es la más cercana La Volkswagen Touareg Y me parece Un producto Más refinado El Volkswagen Que la Grand Cherokee Incluso con más opciones Por ejemplo Tienes una hybride Etcétera Lo que no sé Es si la Touareg Va a seguir Puesto que Ya va a venir La Teramont La Teramont Es la Atlas Que no se va a llamar Atlas aquí Afortunadamente Y ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? No va a ganar Ningún premio No va a ganar No va a ganar El primer lugar De las ventas ¿No? De entrada No Con ese nombre no Con ese nombre no Ni siquiera el segundo Sí Y si la traen Seguramente No va a estar disponible De color rojo Ni negro Exacto Y Ese es un vehículo Realmente mucho más cercano A la gente Que El Digamos que La Touareg Por cuestiones de precio Si Volkswagen Se va a decidir O no Mantener la Touareg Mantener la Touareg Como el tema de Tener un vehículo Más Sofisticado En la gama No lo sé Me parece Me parece difícil Soy fan de Touareg Sí Yo también Pero bueno ¿Qué recomiendan En tres filas? Sorento O Santa Fe Mira Son Son básicamente El mismo vehículo Pero la Santa Fe Todas creo que son V6 Con tres filas La Sorento Hay cuatro cilindros Entonces ¿Qué es lo que quieres? Si es en seis cilindros Yo me iría por Santa Fe Me parece un poquito Más refinada Que la Sorento Pero las dos son buenas Buenos días Felicidades por el programa Y La última A la gente Felicidades por su apertura Me encanta la camioneta 3008 Alur Diesel ¿Qué opinan? Muy buena camioneta Pero ya tenemos que ir a un corto Sí Teléfonos 3122 4200 3192 4266 Y Whatsapp 331880 73641 Vamos a un breve corto comercial Ahorita regresamos con más Aquí en Autoestéreo Bien amigos Estamos de regreso Aquí en Autoestéreo Seguimos de transmisión especial Desde Avenida Vallarta 5989 En Peugeot Galerías Los invitamos por supuesto A que nos vengan a ver Hace rato La última pregunta La pregunta sobre Tuareg Fue una pregunta Hecha en vivo Tuvimos aquí el honor De recibir La visita De un radioescucha Que nos vino a saludar Y entregar esa pregunta Así que a ustedes También los invitamos A que vengan a vernos Es muy sencilla La localización Entrando A la ciudad Desde el periférico Por Avenida Vallarta Estamos justo después De la salida A Ciudad Granja Y si vienes En el otro sentido Pues hace el retorno Como si fueras A la vuelta a la izquierda En Ciudad Granja Hace el retorno Completo Y aquí estamos A media cuadra De la entrada De Ciudad Granja Seguimos con preguntas Alonso Nos quedamos Como Yo siento que nos quedamos Muy rápido Con la E3008 Mira la E3008 Es en mi opinión El mejor crossover OSV De su segmento En este momento Es el mejor En acabados En diseño En manejo En equipo En seguridad En Prácticamente todo Lo único que De repente La gente puede Argumentar En contra De 3008 Era el tema De reventa Porque Peugeot Ha sido Muy castigada En ese aspecto En algunos años Ha estado mejorando Mucho En términos De servicio De durabilidad De etcétera Pero Cambiar una fama Es algo complicado Y la E3008 Puede sufrir eso Pero en mi opinión Es la mejor De segmento Y de hecho Creo que es el producto De Peugeot Que puede hacer Que cambie totalmente La imagen de la marca Está empezando a ser ¿No? El tiempo dirá Si realmente logre Completamente Su objetivo Y yo creo que Cualquier versión Desde la base ¿No? La LUR base Te da Si comparas Dichas técnicas Por precio Con sus competidoras Te da más En promedio Que las demás Sí No es barata No Pero pues no hay Nada bueno Barato Exacto Como siquiera nosotros Somos carísimos Sí Así es Carísimos Pero bueno Un comparativo De Toledo Con quien compite Y cuál es el mejor Buenos días Buenos días Buenos días Mira El Toledo Es El clásico coche Que está medio Entre uno y otro Tradicionalmente El Toledo Era un Jetta Las generaciones Anteriores A la actual Del Toledo Estaban hechas En la misma Plataforma del Jetta Y tenía ese tamaño Etcé Sin embargo Cuando se terminó El Córdoba Hace dos o tres Generaciones Como dos Quedó sin un coche Y entonces Como competidor Del Jetta No funcionaba Ellos intentaron Hacer un crossover De diseño raro Que era la generación Inmediatamente anterior Del Toledo Fue un fracaso Absoluto Y dijeron Tenemos que hacer algo Este raro Distinto Con el Toledo Le volvieron La configuración De Iba a decir Sedán Pero en realidad Es un hatchback O un liftback Como quieran O un notchback Hay tantos Y se lo hicieron Un poquito Más grande Que el Córdoba Pero más chico Que el Toledo Tradicional Entonces De alguna manera El Toledo Está contra Jairis Contra Versa Contra Vento Pero pellizca un poquito El segmento de arriba Va a estar justo En el segmento Donde va a llegar El Virtus El Volkswagen Virtus Va a ser el coche Va a estar por arriba Del Gol Y por debajo De perdón Por arriba del Vento Y por abajo Del Jetta Entonces Cuando llegue Va a estar Digamos en un segmento Más cercano Pero no es que vaya A inaugurar un segmento En ese segmento Ahí está Ha habido Algunos intentos En el pasado De vivir en ese Nicho Que no ha funcionado Muy bien No sé si el mercado Hoy esté más listo Para eso Yo siento que El 301 Puede ser Como por Por desempeño Dinámico Por espacio Por desempeño Sí Por tamaño No lo veo tanto Creo que le hace falta Un poquito más De tamaño Para Pero pues Eso lo sensaciona Pero fíjate El Toledo Yo creo que da un plus Que ninguno de sus competidores Del segmento inferior O del de arriba Le ofrece Que es eso precisamente El weirdback O lo que sea O sea Notchback Liftback O como sea Este Porque tienes La versatilidad De un hatchback Con la forma De un sedán Que aquí somos Cajueleros Nos gusta Tener esos 40 centímetros más Ahí en la Bulto Ahí en la Cajuela Etcétera Fue sin albur eso ¿Verdad? Claro Hablar centímetros de más En la cajuela Exacto Bueno Está bien Tengo Tengo un presupuesto De 200 mil pesos Quiero un auto nuevo Automático Para una familia De cuatro ¿De cuánto? 200 mil pesos Me recomiendan Subir a 235 mil pesos Para el Yaris Sedán No No Te recomiendo Seguir en Bueno Pero tiene que ser automático Dice ¿Verdad? Automático No Te recomiendo un vento Un vento automático Amigos Soy Mauricio Saludos desde la sísmica Ciudad de México Un abrazo Mauricio Saludos Gracias por el apoyo Moral y material No El lunes me entrega Mi Mazda 3 Sport Ah que padre ¿Creen que hice buena compra? Muy buena Es el mejor de segmento Es ese Es muy buen coche En manejo En acabados Etcétera Muy buen producto Yo recorro diario De 200 a 350 kilómetros Al día por mi trabajo Si nuestro ocurrente gobernador Propone un día sin trabajo ¿Cómo le voy a hacer Para cubrir esa distancia? Esa distancia ¿Acaso quiere que la cubra en bici? Mejor Pongan a trabajar Empezando por tapar baches Que ayer caí en uno Y se afectó mi suspensión Exacto Mira Yo creo que el punto del gobernador Ya ves Puse los baches Justo Para que te afectara La suspensión Lo tuvieras que mandar al taller Y pudiera quedar un día sin auto Ya está empezando con su política De alguna forma De alguna manera Me gustaría saber su opinión Sobre Hyundai Accent manual Y cómo lo consideran En comparación con Versa y Atitude Mira Es mejor que el Versa y Atitude La única versión Que me parece Realmente recomendable Del Accent Es la básica Porque por ese precio Es el único Que tiene control de estabilidad Exacto Es mejor Que Versa Y mejor que Evento Mejor que Grandidez Etcétera Etcétera Pero Ya en la versión intermedia El Rio Pasa a ser mejor Porque tiene lo mismo Pero tiene seis bolsas de aire Y en la versión más equipada Es tan cara Que ya es mejor Te compras una Elantra Así es Entonces El Accent Recomendado Es el básico Pero es muy buen producto Buen día Excelente programa Se dice que el próximo Jetta exportará un motor 1.4 TSI Esto elevará el precio Y qué vehículo Lo sustituirá Mira Debe ser De hecho El 1.8 Turbo De 170 caballos Que está Ya a la venta En Estados Unidos De hace buen rato Va a tener la plataforma MQB Va a elevar el precio Si El Jetta Va a ir Se va a acercar Al Passat Y la parte base Digamos La parte de precio Donde hoy Le cubre el Jetta 2.0 Va a ir por un nuevo Se llama Virtus Que es un poquito Más grande Que el Vento Que me recomiendan Mazda 3 Turing 2010 O Civic Coupé 2010 Civic Coupé 2010 Excelente programa Gracias Cuando llega el nuevo Jetta Se presenta en enero En Detroit Cuando llega A México No lo sé En algún momento Entre enero Y diciembre De 2018 Debo Quiero pensar Que no es muy lejana La entrada En 2018 Tal vez marzo Algo así Pero es más Un feeling Que otra cosa No sé si tú sientas Lo mismo Alonso Si También me imagino Digo Siendo un producto Tan esperado También en el mercado Mexicano Y ya vimos Fotos y demás No tienen No creo que se pueda Dar el lujo Decir Llega el año Así es Excelente programa No me lo pierdo Me podrían orientar Estoy a punto de comprar Un SUV Pero no me decido Entre CX5 2018 O Coleo 2017 CX5 Mejor manejo Mejores acabados Así es Sí Mejor en todo Oye Y ahorita que estábamos Platicando De Que es lo que Podríamos hacer Para de verdad Bajar la contaminación Y todo eso Platicamos Mejor al transporte público Uno muy rápido Muy simple Quiten los topes Así es simple Hay amantes De los topes Todo el mundo quiere Un tope En frente a su casa Pero no en su camino Pero los topes Son una aberración Humana Ridícula O sea Cuando más contaminas Y eso es lo que Producen los topes Que te vuelvas a parar Y arrancar Cuando En la gran mayoría De los casos Donde verías Hay en las escuelas Y los niños Pongan topes temporales Es hora de entrada De salida Ahí está un tope ¿Quieres tu tope? Sí, perfecto Pero un tope Que te pones Ya entraron todos Lo quitas Y vámonos Claro Los hay de hule Por metro Es sencillísimo hacerlo Pero no Nos gustan los topes De concreto Grandotes Y mientras más grande Más alto Mejor Así Que raspen los coches Que Como los centímetros De cajuela Y los metros De los topes Que estabas hablando Ahorita Sí Sí, bueno Pero bueno Oye, nos están llegando Por aquí Más preguntas Pero Creo que es hora De ir a un corte Es hora de corte Sí Vámonos a un corte Les recuerdo Háganos llegar Sus preguntas Al 3122-4200 3122-4266 Y también a nuestro número WhatsApp Que es 33-18-80-76-41 Vamos a un breve corte comercial Ahorita regresamos con más Aquí en Auto Estéreo Desde Peugeot Galerías En Avenida Vallarta 59-89 Observa y decide Zona 3 91.5 FM De regreso Aquí en Auto Estéreo Seguimos desde Peugeot Galerías En Avenida Vallarta 59-89 Tenemos de nueva cuenta Luz María Con nosotros Luz María Hace rato Nos hablaron Para preguntar Sobre opciones De financiamiento De Peugeot Y Particularmente Querían saber Sobre Autofinanciamiento Tengo entendido Que en Peugeot Finance No hay autofinanciamiento Como tal Pero lo puedes hacer A través de algún banco Algo así Así es Es correcto Mira Los planes de financiamiento Que ofrecemos Con Peugeot Finance Son los financiamientos Créditos normales Pero buscamos la manera De otorgarle Los créditos O el financiamiento Que requieren Sus clientes A través de bancos Tenemos convenios Como los bancos Para ofrecerle Si eso es lo que requieren Muy bien Y dentro de la oferta De Peugeot Finance ¿Qué podemos ver? Por ejemplo Si yo quisiera Llevarme Ese 208 Naranjita Que está allá Al fondo Haciéndome de ojitos ¿Qué tipo de financiamiento Podemos tener? Mira Tenemos bonos Muy atractivos En el 208 Tenemos bonos De 15 mil pesos Seguro por apertura Gratis Comisión por apertura Y seguro Del primer año Gratis En el 301 Tenemos bonos También de 25 mil pesos Comisión por apertura Gratis Danos el precio Por ejemplo Ese 208 Que vemos ahí ¿Qué versión es? Mira ¿Y cuánto cuesta Ya con el bono? Claro Mira Ese auto Es un Alud Automático 289.900 Es el precio De lista Y bueno Ya con el bono Quedan 275 Paso No suena nada Mal la opción Alonso Ya tiene 4 bolsas De aire Etcétera ¿No? Sí Que era lo que Ahorita estaba Me voy a checarlo Y ya trae Climatizador Te estás haciendo Ojito más a ti Que a mí Sí De hecho A mí me gustó El 208 Y en ese color Y trae Climatizador Trae techo panorámico Ya trae 4 bolsas de aire Que no sé si son 4 bolsas de aire Solo de tórax O de tórax y cabeza ¿Sabes Lucy? No Ahorita Ahorita checamos Si son de las que también Llegan un poquito hacia arriba Que se vea mejor Ajá Y es un coche Que a mí en lo personal Me gusta Y el interior Me parece agradable Tiene buen equipo Y ya Con las 4 bolsas de aire Ya se convierte En una opción Mucho más interesante Muy bien Oye En temas de servicio Ok Los servicios Mira Tenemos precios Muy accesibles En servicio En un 301 Desde 1300 Pesos En servicio Entonces son Son precios muy accesibles Para que la gente venga Y haga sus servicios Al final Oye Algo Perdón Algo que nos preguntan mucho es Oye Es que es diésel Y el servicio es carísimo ¿Cuál es la diferencia Entre el servicio El 301 a gasolina Contra el diésel? Son 500 pesos Básicamente O sea El 301 diésel Sale en 1800 pesos 500 pesos Es lo de un tanque Menos Es menos Exacto Y ¿Cuántos tanques más Te da de rendimiento El diésel Contra uno de gasolina? Mira El tema Del 301 diésel Versus el 301 de gasolina El gasolina Ya es un vehículo económico Estamos hablando De alrededor De 10 11 Pone 11 12 kilómetros Por litro Perdón Pero algo muy importante Es que en el diésel Los intervalos de mantenimiento Son más largos O sea Es un poquito Muy poquito Más caro Pero también son menos seguido Puede incluso salir más barato Exactamente O sea Eso es lo importante Entonces realmente No hay una diferencia En el costo En el precio De cada servicio Quizás sí Pero como los intervalos Son diferentes El costo Es prácticamente el mismo Y puede salir como insecto Más barato incluso Sí Y mira Nosotros recomendamos Con mucha frecuencia En autoestereo El 301 diésel Para Uber Principalmente porque Si estás usando Un servicio De ese tipo Tu nivel De kilómetros Recorridos Es mucho mayor Que el de la mayoría De las personas Y la durabilidad De un diésel Es también mucho mayor Y la economía Es mucho mejor Vamos a decir Vamos poniendo En 12 Gasolina En ciudad Ese te da 18 O incluso un poquito más En condiciones normales Sí te puede dar Hasta 27 20 Sí Pero es más complicado Llegar a esos números Con topes Con baches Con tráfico Y eso O sea Un número realista Lo que hablamos La semana pasada Del uso normal En ciudad Yo creo que Aceptar un 18 Es un buen número Así es Entonces ya estás hablando De 50% más de ahorro El que está En ese tipo de negocio Sabe que el gasto principal De tu vehículo Es el combustible El segundo gasto principal Es la devaluación Del coche Después Un motor de gasolina Luis En promedio Dura la mitad De uno de diésel Sí Los motores diésel Son mucho más robustos Más resistentes Más durables Por el Por la tecnología Que se necesita No es porque Se diseñen Para que duren más Sino porque El motor diésel Necesita ser más robusto Y sí Duran en promedio El doble Que uno de gasolina Sin mantenimientos mayores O reparaciones mayores Sí Entonces En un coche Que va a terminar Al final de un año Con 70 80 mil kilómetros O hasta más En algunos casos Así es En dos años Ya prácticamente Acabaste Con un motor De gasolina Con un coche Con un motor de gasolina Para encontrar a alguien Que se anime A recomprarlo Va a estar muy complicado Pero en un diésel Estás hablando Apenas de la mitad De su vida Por eso pasa a ser Tan interesante La opción De motor diésel Y Peugeot Es una marca Que ha abrazado El diésel Con mucho más Digamos fuerza Que lo que han hecho Otras marcas Tenemos aquí A un lado Por ejemplo También la Partner de pasajeros Que trae Mijo motor La partner De carga Trae también Motor diésel La 3008 Incluso Ya trae también Un motor diésel 208 Tiene una versión De motor diésel O sea Creo que lo único Que no tiene opción Diésel Es el 508 El 508 Si Que debe cambiar pronto Si Y todos los demás Tienen esa opción Y me parece muy interesante Y ahorita por ejemplo Hablando de Maxi El tema por ejemplo Esta una que tenemos aquí Tiene un protector De carga O sea Para que la carga No Si llegas A tener una frenada De emergencia La carga no llega A los pasajeros O al conductor Y al pasajero Tiene Aparte de esa Parte metálica Tiene una cortinilla Para que tú no tengas Que estar viendo La carga Tiene ganchos O sea Es un producto Muy interesante Para pequeños Y Micro Pequeños Y mediano Claro Oye Luz María Y cuál es tu horario Hoy Este fin de semana Aquí Horario de ventas Servicio termina Al mediodía Dos de la tarde De ventas ¿Cómo estás? De 9 a 7 ¿Mañana también? De 9 a 7 Ok Bueno Y mañana todavía Podemos circular En coche aquí ¿Verdad? Sí Sí Aunque algunos Nos pueden quedar Cerca Entonces nos pueden Ir en bici O a pie Oye Y Luz Y si quieren hacer Una prueba de manejo ¿Cómo le Que necesitan Que nos traer Súper fácil Lo único que requerimos Es su licencia Y su visa Y muchas ganas De conducir el vehículo Eso es lo único Muy bien Oye Te voy a hacer Una pregunta difícil Luz María Si yo quisiera Comprar hoy Sí Te voy a hacer Te la voy a hacer Si yo quisiera Comprar hoy Una 3008 ¿Cuánto tiempo Me tengo que esperar? Bueno Tenemos una lista De espera aproximada De 3 años 45 días 90 minutos De 3 meses Aproximadamente ¿En cualquier versión? En cualquier versión Sobre todo La jetline Sobre todo Las máscaras Lúbenes Que no hay lana Alonso No Es la que yo quería Sí Bueno Pero no te preocupes Ahorita con el temblor La espera va a ser Como de 6 meses Igual Y ya sé Hacer algo No Oye Pero Es la única Que tienes en lista De espera Es la única Cabineta Todos los demás Tenemos entrega Inmediata Perfecto Muy bien Ya Ya el tiempo Ya se nos viene encima O todavía no Como andamos de tiempo No Todavía Todavía Estamos bien Perfecto Entonces queremos Recordar La forma de Llegar aquí A Peugeot Galerías Estamos en Avenida Vallarta Número 59 89 Si vienes Desde el periférico Estamos justo Pasando el semáforo De la salida A la ciudad Granja Y si vienes En el otro sentido Si sales Desde Rafael Sancio Hace el periférico Justo En el retorno O en la vuelta A la izquierda Hace ciudad Granja Haces el retorno Completo Media cuadrita Aquí estamos Vamos a estar hoy Aquí hasta el mediodía Alonso incluso Ya se transformó En un centro De acopio móvil De auto estéreo Pueden traer Sus víveres aquí Mañana Más bien el lunes Va a ir Una camioneta Peugeot Con víveres nuestros Para los amigos Daminificados De la ciudad De México De Morelos De Morelos Y de Puebla Morelos y Puebla Muy bien Perfecto Bueno Ahora si Vamos a un corte comercial Vamos a un breve corte comercial Ahorita regresamos con más Aquí en Auto Estéreo Desde Peugeot Galerías Infórmate Y decide Zona 3 91.5 FM Muy bien amigos Estamos de regreso Aquí en Auto Estéreo Seguimos con preguntas Alonso Seguimos con algunas preguntas Que tenemos Por acá Que nos están llegando Buenos días Felicidades por el programa Muchas gracias Tengo un centro 2017 Lo siento Si lo sentimos mucho Que tan económico Será para taxis ejecutivos También lo sentimos mucho Porque no Mira No es Muy gastalón Si Pero Mira Yo creo que es De los pocos servicios Para el que el centro Puede servir No sales A la carretera Con él Y pues Ahí va Como Como pasajero Es cómodo Como piloto También es cómodo Es ciudad Nada más No se le puede exigir Mucho más de él ¿Qué puedo comprar Con 100 mil pesos? Un Centra O un Corolla Acabo de Criticar un Centra Y recomendar un Centra Como está eso La generación actual Es la criticable Las anteriores Son buenas Quisiera su opinión De una EcoSport 2017 Muy buena camioneta ¿Cuál es mejor? CX-5 2018 O Truxon 2018 CX-5 Muy buen programa ¿Me pueden ayudar ¿Qué carro comprar Usado con un presupuesto De 50 mil pesos? Un Centra Un Corolla Un Civic No Un Centro Corolla Por ahí Lo que deben andar Son Coches ¿No? No Yo creo que Andan un poquito más caro Tiene que ser un poquito más viejo Sí Pues ahí vale la pena Se arrancar un poquito de esfuerzo Y encontrar uno de esos O Comprar el más reciente Que se pueda O sea A lo mejor no puede hacer el esfuerzo Esos coches El más reciente que le encuentras Buenos días ¿Qué recomiendan CX-9 Pilot Highlander 2017 O alguna mejor CX-9 en primer lugar Highlander en segundo Pilot en tercero Santa Fe O Sorento en cuarto ¿Qué es mejor Un Prius Un Prius 2017 Un Malibú 2017 O un Mazda 3 2017 A pesar de que El ingeniero Luis Abogaría por su querido Malibú El mejor es el Prius En comparado a esos tres Porque mucha gente cree Que el Prius es aburrido De manejar Que no responde Que bla 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 Y mucha gente tiene razón Pero es que El Prius y tú En la aceleración No es Tan aburrido En el 0 a 10 Te das unas divertidas Enormes Del 10 al 100 Te puedes dormir Despertar Escuchar autoestéreo Y cuando estamos terminando Despidiendo el programa Ya vas a ir por ahí Del 93 No El Digo Yo tengo ahorita uno Y En ciudad Se responde Es el tío Alonso Luis Si La emoción Que sienten En el 0 a 10 Le dura Las otras tres horas Del 10 Del 10 al 7 Se está preparando Para un día sin auto Ah Eso es Eso es Eso es Si no 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 El Prius es Eficiente Punto Eficiente y durable Punto Es un ensayo Sobre la ceguera Lo que está haciendo Si lo viera El portugués Como ya me he descrito El portugués Este No 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 El cuello es brasileño El que ganó Un novel Hombre De la película En el ensayo Sobre la ceguera No no me acuerdo De nombre A ratito A ratito Me vendrá Si pero el diseñador El diseñador del Prius Sabemos quien es No Andrea Bocelli Si asesorado Por Steve Wonder Si Es correcto A ver Licenciado Alonso Gracias Opción entre CX5 Soul Turbo Sportage CX5 Estoy por adquirir Un vehículo Semi nuevo Que me recomiendan Corolla S SVT O Forte SX Ambos 2017 Corolla Opinión entre Enclade 2017 El que sea El otro Nada más Cualquier otro La otra La de la comparativa La otra Si no se cual sea la otra Pero lo mas probable Es que la otra sea mejor Eso No se Y asesorías personalizadas No No Ya no Bueno Empresas pudiera ser Pero particular No Me pueden dar opinión De Bits Sedan De Chevrolet Contra i10 Y Gol Sedan Bits Sedan Contra i10 Y Gol Yo me iría por el gol Pero con caja manual Si Si tiene que ser automático Gran i10 Si Es todo lo que tenemos De preguntas Por el momento ¿Cómo andamos Alonso Perdón Luis ¿Cómo andamos Con el deporte motor En estas fechas? ¿Cómo andamos Con Fórmula 1? Si va a ganar Hamilton ¿O tu crees Que Betel Todavía tiene oportunidad? Yo creo que Tiene oportunidad De Terminar Muy decorosamente En un segundo lugar Punto Pero el deporte Punto com Punto it Si 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 O sea No hay Yo no veo Manera de que Lo vaya a alcanzar Ojalá Para que Vaya más emoción Y dejemos De poner atención En el Tercer lugar Para atrás Estaría padre Que ganar a Ferrari Otra vez ¿No? Claro que si Y digo Si a mí me preguntes Estaría más padre Que ganar a McLaren Pero es como decir Que el Atlas Va a quedar campeón Entonces Yo creo que Está más fácil El Atlas Que McLaren Este año Este año Si Bueno No Porque No Está igual Pero si Hay mucha Mucha noticia Más allá De lo Peleagudo Que estaba el campeonato Hasta la última carrera O sea Kimi Y Este Fetel Se habían desayunado Dos tequilas Este Y no sé que pasó En la arrancada Y perdieron Prácticamente el campeonato En esa carrera En ese choque Antes de la primer curva Pero más allá de eso Las noticias que hay Este Bendito McLaren Le da una patada En la cajuela A Honda Y Para el año que entra McLaren va a tener Motores Renault Este Renault Y se supone que Honda Va a comprar Red Bull Ese es uno de los rumores El otro es que Porsche Le va a entrar Comprando también Red Bull Para el 2019 Red Bull Ya no va a tener Motores Renault No sabemos cuál Probablemente Honda Si lo compra O lo que sea Ahora Red Bull Va Perdón Honda va a motorizar A Toro Rosso Y bueno O sea Hicieron Una Barajeadera De motores Escuderías Inclusive pilotos Carlos Sainz De Toro Rosso Se va a Renault Prestado nada más Con ese movimiento De que Honda Ya no es Proveedor de motores De McLaren Alonso Lo más probable Es que se quede En McLaren Mira Yo creo que El gran tema De Honda Este año Fue haber puesto El motor del City En la Fórmula 1 Sí Sí Y como que Les falló En la adaptación Porque En el City Si te dura Más de 300 kilómetros Este En el Fórmula 1 Se rompe Sí Y el de City Es un poquito Más rápido Que el de Fórmula 1 Sí Pero Definitivamente Honda No anda muy bien En el deporte motor Más allá De Fórmula 1 Se acordarán Que Alonso dijo No yo quiero correr Las 500 de Indianapolis Y me voy Con asociación de Honda Corrió solamente Esa carrera Y también Le tronó el motor Bueno Menos mal Que fue el motor Y no una velocidad ¿No? La Sí Ahorita vamos Con las dos preguntas Para concluir El tema de la Fórmula 1 La buena noticia Es que Aparentemente El Autódromo Hermano Rodríguez No tiene problemas De En función del temblor Y que El Gran Premio de México En octubre Estaría confirmado Sí Confirmado Este Ya hubo evaluación De daños No sufrió daños Y Sí Sigue en pie Sigue en pie Y Pues ojalá que Vuelva a ser O que siga siendo La referencia En cuanto a eventos De De las carreras De Fórmula 1 A nivel mundial Es una fiesta Enorme Y ojalá que Este año No sea la diferencia Al contrario Ojalá Vamos con un par de preguntas ¿Qué me pueden recomendar En el rango de 160 mil pesos? Un Fiat Mobi Buenas tardes ¿Qué tal sabe Una Q3 de Audi O alguna otra En el segmento Que recomienden? No Mira Yo creo que la Q3 Es el Audi Que menos me gusta No No es un mal producto Pero Yo compraría un Golf En lugar de una Q3 Una 3008 Una 3008 En lugar de una Q3 O una Q2 En lugar de una Q3 ¿Sabes? Si quieres Audi Si Me gusta la altura De la Q3 Pero Por ejemplo Si dices Es que quiero un premium Quiero de este tamaño X1 No soy fan De la X1 Tampoco Pero Pero si me parece Un poquito mejor Que la Q3 Ah Pero quieres Un premium De marca O de producto Porque si quieres Un premium producto Compra una 3008 Si Es correcto El producto 3008 Es muy superior a esos Pero a lo mejor No quieres esperar Tres meses Felicidades por el programa Gracias Mucho ¿Qué tanto me recomiendan Un Toledo 2015 Versión más equipada Con caja de S? Mucho Muy buen producto Ahora Con mucha frecuencia La gente me reclama De las cajas Y quiero dejar esa pregunta Para que Ya tenemos que ir a un corte Pero para que Al regreso Luis nos ayude a contestar Alguien me preguntó Por Twitter ¿Y qué puedo hacer Para no Para cuidar La caja Power Shift De Ford? Ahí ¿Habrá otra cosa Que se pueda hacer Además de vender el coche Y comprar otra marca? Vamos a un corte Vamos a un corte Teléfonos 3122-4200 3122-4266 Y WhatsApp 3318-80-6641 Vamos a un breve corte comercial Y ahorita Regresamos con más Aquí en Autoestéreo Escucha y decide Zona 3 91.5 FM Muy bien amigos Estamos de regreso Aquí en Autoestéreo Lo que estamos platicando Con Luis Sobre el tema De las transmisiones Entonces Mucha gente Quiere saber Cómo cuidar Las transmisiones automáticas Las que más preguntan Son La DSG Y la Power Shift De Ford En ese orden Pues qué hacer Para cuidar Hay mucha gente Que dice Hay que ponerle Neutral En los semáforos No Porque la caja Automáticamente Lo hace Y hacerlo Tú Sería Un cambio Más Qué hacer Entonces Luis Si yo tengo Un Focus Con Power Shift Cómo lo cuido Mira En general Las cajas De doble clutch Hablando de Power Shift Que es la más delicada DSG Que es la segunda más delicada Pero es la más común Creo Este En general Primero es No hacer Lo que Tendemos a hacer A veces en las subidas De mantenerlo Con el carro acelerado No Suelten el acelerador Pisen el freno Casi todos Sus autos Tienen El sistema De Ayuda En subida Y si no lo tienen No le hacen No va a pasar nada No lo sostengan Con el acelerador Simplemente Con el freno Segundo No Quieran llegar Primero Al siguiente Semáforo De uno al otro Los arrancones Y no hablo De los arrancones En la pista Ajá Ni de carrera Simplemente De dar un arrancón Brusco Arrancar bruscamente Con las cajas Así de simple O Más que dañarlas Les Acelera el desgaste Sí Este El tema De ponerlo Neutral En los altos Tampoco Es Cada vez que haces Un cambio Con la palanquita Mueves Piezas Dentro de la caja Y son piezas Que se van desgastando Punto Maneja como viejito Aunque sea Como Alonso Mejor Sí Como un tío Oye Alonso Deberías Dar clases De manejo Sí Y sobre todo Cómo manejar Cómo crea tu caja Cómo respetar Los cruces peatonales Hay muchas cosas Por enseñar Cómo provocar sueño Si yo fuera Aristóteles Contrataba Alonso Como embajador De un día sin auto Sí Sí ¿Verdad? O sea Para manejar Como si no hubiera Ahí tranquilito No te la que no No, gracias Qué amable Pero no, gracias Pero vas a declinar De la oferta Es muy bueno Ser precavido Y ser Este Tranquilo No estresarte No exceder límites Y todo Y luego talonso Exacto Exactamente Hay niveles Pero bueno Cuidados de las cajas Así tal cual Manejen Con mucho cuidado Con mucha precaución Pero con mucha calma No le quieran ganar Al vecino en ese mazo Las cajas automáticas Sea CBT Automática tradicional Doble clutch Como la quieran Es para ponerlas En drive En D Acelerar Y frenar No estar Moviendo A neutral Y luego otra vez No, o sea Acelerar Y frenar Nada más Ya si tienen la opción Para hacer cambios manuales Si quieren divertir Ok Y eso le provoca desgaste Cada vez más Exacto Bueno Alonso Vamos con preguntas Si Vamos ahorita Con unas preguntas Buenos días Basado en conducción ¿Qué me recomiendan? Subal Forrester Turbo O Honda CRB Turbo Basado en conducción Exclusivamente Forrester Quiero comprar un SUV Estoy entre Sportage O Coleus 2018 Vos Y presupuesto Es de 445 Sportage 2.4 Felicidades por el programa Una pregunta Una SUV Entre Peugeot O Tucson Sportage O Mazda Pues Habría que definir Precio Me imagino que está hablando Del rango de la 3008 Y en esa Pues la 3008 Es la mejor Recomiendan un Bora 2009 Me lo venden en 100 mil pesos ¿Un qué? Un Bora 2009 Me lo venden en 100 mil pesos Es buen coche Nada como el mejor De su segmento Pero es buen coche Aveo No Lo que sea Cualquier otro ¿Qué otro recomendamos? Cualquier otro Un Gol Manual Un Hyundai Grandi Gol Rio Grandi 10 Un Malibu 2013 Un Malibu 98 Cualquier otra opción Un Mini Cooper John Cooper Works Cabrio Recomendación Opinión Divertidísimo Súper agradable De manejar Le va a sonar Todo menos el estéreo La reventa es baja ¿Ya? Bueno Entonces regresamos Básicamente Para despedirnos contigo Luz María Muchísimas gracias Gracias por tu visita Ya se nos está tirando aquí La agencia Luz María ¿Cómo que ya nos están corriendo? Nada de eso Nada de eso Seguramente es Algún esmerito por ahí Que salió volando Oye No Pues agradecerles muchísimo Y reiterar mi invitación Para toda la gente Que nos escucha Para recibirlos aquí En la agencia De Peugeot Galerías Con toda la actitud Nuevamente Este Y con todas las ganas De atenderlos Como son Por supuesto Los invitamos A que vengan A Peugeot Galerías En Vallarta Ni modo Hay muchas cosas Muy padres Que ver aquí Hay otras cosas Bonitas que ver En esta agencia Un 2008 Perdón Un 208 Colón Naranja Muy bonito Un 301 Blanquito Muy bonito Es diésel ese Debe ser No 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 es diésel Es gasolina Ok Oye Y 2008 No lo tienes En piso No tienes 2008 Ahorita Oye Pero Siempre platicamos Del 301 No diésel Pero es buena opción Para quien quiere conocer El de gasolina También Que también es un buen coche Que pueda venir a conocerlo Y decir El diésel El diésel Tiene mejor manejo Tiene más economía Etcétera Pero En general Es un coche Bueno El 301 En sí Y la 2008 Que hablábamos Debe tener un cambio Relativamente pronto Ya va a venir Con la caja De seis velocidades Debe venir incluso Una versión diésel También de la 2008 Que la va a ser Aún más interesante Oye Y que ahorita Que hablabas De la caja Ya el 208 También tiene Alguna versión Tiene caja automática De seis velocidades ¿Verdad? Así es La versión Alurpa Es otra Otra opción interesante Ahora ¿Tú crees Luis Que pasará Con la 2008? Imagínate 2008 diésel Automática De seis velocidades ¿Pasará el mismo fenómeno Que con la 3008? Es decir ¿Será la mejor De su segmento Con esa configuración? Pues mira Yo ya la manejé En el año pasado Después del auto show De París Pues sí Yo creo Que sí Tiene Muy rico manejo Tiene Muy buen equipo No sientes Los motores diésel De Peugeot A mí me gusta Porque no lo No lo escuchas Como los otros diésel De repente Del tracateo Etcétera No tienes Y esa caja de seis La verdad Hace que se maneje Hermoso Yo lo manejé En Cruelos Alpes Casual Casual Digamos Manejando Así Sí Pues Cada fin Pues una Si los Alpes Verdad Bueno Sería que Seguimos Aquí a Suiza Cruz a los Alpes Sí Estábamos Aburridones Ahí en Chamonix Francia Al sur de Francia Dijimos ¿Qué hacemos? Vamos a Suiza Vamos Sí Pues vamos Habían comido Paguá Varias veces O sea La verdad Era la tónica Del viaje Te sentabas A cenar Otra vez Fuagra Pues sí Aburrido Champagne Y Champagne Nacional Sí Champagne Nacional Ni siquiera Importada Champagne Nacional De Francia O sea Ya O sea Y encima Nos ponen a manejar Un Peugeot 2008 ¿Te gustó? Sí La verdad Sí Me gustó Mucho Me gustó Mucho Muy buen Manejo El equipo Terminados De Peugeot No tenemos Nada que Criticarles Al contrario Este Muy cómoda Espacio Íbamos Tres personas Con maletas Subiendo Caminos de montaña Curvas Etcétera Excelente La verdad Yo creo que va a ser Un muy Muy buen Producto La mejora Tiene que ser Para que sea También referencia Al igual que la 3008 Muy bien Ya se nos fue el tiempo Gracias Luz María Muchas gracias Gracias Alonso Gracias Luis Gracias amigos Que tengan un excelente Fin de semana Nos escuchamos Aquí el lunes 3.30 La tarde En Autoestereo Gracias Kia Galerías Y Kia González Gallo Kia The Power to Surprise Presentó Juntos Somos imparables Mazda CX3 2018 Presentó Somos imparables Somos imparables